Los disparos fueron letales. Bomberos voluntarios fueron requeridos en la cuarta calle y primera avenida en un lugar donde se expenden bebidas alcohólicas, donde les indicaron de una persona que había sido atacada a tiros. Al llegar al lugar, le prestaron los primeros auxilios a Jorge Mario Aragón Estrada, de 22 años. Rudy Cisneros, bombero voluntario, indicó que esta persona presentaba varios impactos de proyectil de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo, mismas que le ocasionaron personas desconocidas, quienes después del hecho se dieron a la fuga. Fue estabilizado en el lugar por los técnicos en urgencias médicas de los hombres del casco negro. Posteriormente fue trasladado a la emergencia al Hospital Nacional para que fuera evaluado por los profesionales en la medicina. Los galenos hicieron todo lo posible por salvarle la vida, pero minutos después de su ingreso falleció, esto por la gravedad de las heridas que presentaba, ya que los proyectiles dañaron órganos vitales y a pesar del esfuerzo de los galenos, nada pudieron hacer para poder rescatarlo. Fueron dos sujetos quienes a bordo de una motocicleta llegaron y le dispararon al menos en dos ocasiones cuando Aragón se encontraba fuera del negocio. Al intentar ponerse a salvo, ingresó al local y el sujeto ingresó para rematarlo, dijeron las trabajadoras del negocio, el cual no tiene nombre y al parecer podría estar funcionando con patente de otro lugar, según las autoridades. Aunque los investigadores encuentran incoherencias en los testimonios de los testigos, esto es parte de la investigación preliminar y esperan que las evidencias encontradas les ayuden para poder dar con los responsables de este crimen. La cabina de la 44 compañía de bomberos voluntarios en Calapán entra a una llamada de auxilio informándonos de un hecho de violencia. Esto sucede en la primera avenida y cuarta calle de la zona 1, barrio La Esperanza, Calapán, en donde se atendió al paciente Jorge Mario Aragón Estrada, de 22 años de edad. Dicho paciente ingresó en estado reciente al Hospital Nacional para su tratamiento respectivo con los médicos de la salud. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net